Quitarme la vida, entré a una cantina, por darme valor. Sentado a la mesa, tomé más tequila, entró una gitana y al verme llorar. Me dijo no llores, no es grande tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a rogar. Le tendí mi mano, leyó mi futuro, me dice ya vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, que visto en tu mano serás muy feliz. Saqué una moneda, le di a la gitana, pensé echarme un grito y de gusto cantar. Y darle las gracias a la gitanita, que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza de volverla a ver. Todas esas cosas que el tiempo ha borrado, a mí no me importa si quiere volver. Vuelvo a la cantina, a tomar tequila, quiero echarme un grito y de gusto cantar. Y darle las gracias a la gitanita, que con sus mentiras me enseñó a olvidar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias!